a través del wafá demasiado monti no no demasiado lo dijo así que por favor señala desbloquéeme porque cuando no sé si cuando estuve internada por ahí bloqueaban a él o otros periodistas también pero lo puedo haber bloqueado mamá no sé ni idea esta maneja sola su celular pues está pero qué piensan y estaba américa como dijo ella o no no va a américa no sé a dónde va no sé a dónde va y eso que dijo monti que le filtra es una huevada muy grande que nacho le bloquea a los periódicos que no la conocen a milta si no la conocemos yo no nunca hablé con él porque vamos a hacer eso cuál es el criterio de hacer eso chau los quiero nos empujó marcelo afuera basura de mierda me encanta me encanta me encanta que empuje a la notera nicole que no quiera ver el bebé el hermanastro como dice aquella me encanta me encanta si viene más no me hagas hablar de gente que maltrata a noteros para mí no se va a enojar quién tiene no bueno no va a decir con la peor de las otras no me importa contesta todo yo creo que primero marcelo dice que se cree que es estúpida mirtha que no sabe desbloquear que una mitad bloqueadora para mí mirtha le dijo a marcelo a che monte me está rompiendo saca me bloquea la y fue marcelo el hizo pum a mí el otro día me divirtió por ejemplo me mandó su ubicación actual en ese momento y yo pero chiqui mirtha comparte la ubicación bueno nada se equivocó con otra cosa y mandó su ubicación eso eso es peor cuando las figuras se equivocan y te mandan peligroso a mí me pasó con la otra diva una vez mandó una cosa equivocada pero no importa yo creo que puede ser una factura el otro día mandaste me manda la tenía que hacer una familia la hice y se la mandé a ángel todo cuánto cobre el ola todo si quieren saber me pregunta sergio compañía apareció en mi teléfono y me dice que porque no está mira siempre compañía le mando un beso amigo grande y dice que nadie le toca el celular a mirtha pues está siempre en la cartera es verdad yo creo que ella capaz que sin querer le robaron la joya no le van a robar el celular fue como decía alguien acá que fue cuando estuvo internada de buen momento le agarraron tatatata para que no la joda para hacerlo en la etapa de la pandemia con todas las voces no cuando estuvo internada viste que la operaron no sé qué le pasó no fue por pandemia eso no no fue a la mirtha